A ver, dice Julio César, Pastor, ¿Usted qué dice de los planes de Elon Musk con lo de implantar un chip en el cerebro? Es de Venezuela la pregunta. Sí, ahorita este personaje, Elon Musk, pues es muy controversial. Por un lado, hizo algo muy bueno, ¿verdad?, de volver a recapturar el Twitter, donde le da la oportunidad y al presidente Tom de poder ingresar. Por otro lado, él aparentemente está en contra de la agenda global, gracias a Dios por eso. Pero al mismo tiempo, por otro lado, tiene ideas también transhumanistas, aunque él no está de acuerdo con Klaus Schwab, que es el director del Foro Económico Mundial y el que está dirigiendo toda la operación actualmente de la agenda global. Klaus Schwab, que es un alemán, en compañía de otros, de Rockefeller, George Soros, Bill Gates, etc., etc. Elon Musk no se quiere unir a ellos, entonces no sabemos hasta dónde va a llegar. Pero él piensa que podemos viajar a Marte y podemos cambiar de residencia en otro planeta y también piensa que a través de una inyección intravenosa se puede introducir algo que pueda llegar a las neuronas del cerebro y cambiar nuestra manera de pensar en cuanto a ya dejar de ser envidiosos, dejar de tener ira, enojos, malos pensamientos. O sea, transformar al ser humano en algo o mejorarlo en un Superman, que es el transhumanismo y que es el mismo plan también de una forma coincidencial con la agenda globalista. Así que pues esperemos, ¿verdad?, qué va a suceder, pero ahorita se están moviendo piezas en el tablero del ajedrez espiritual y cósmico en el mundo para que podamos nosotros entender conforme los eventos van sucediéndose y cumpliéndose, no adelantarnos. Así que esperemos a ver cuál va a ser el cambio de este personaje, Elon Musk. Interesante. Aquí, doctor Aldousin, también paisana suya, doña Claudia, de México, dice, doctor Aldousin, si usted le puede ayudar, ¿cómo respaldar bíblicamente cuál es el día de reposo? ¿Cómo lo podríamos explicar bíblicamente? Bueno, el día de reposo tiene su inicio en la creación. Capítulo 2 del Génesis, y Dios santifica. Es el séptimo día al que Dios... Santificar significa poner aparte para el servicio de Dios. Cuando somos santificados con el Espíritu Santo, somos puestos aparte, somos sacados del mundo y las santificaciones que ahora estamos apartados para el reino de Dios y para servir a Dios y conocer a Dios. Entonces, cuando Dios se para un día, que es el séptimo día, es muy interesante, vuelvo a repetir, porque de ahí encontramos un patrón de siete durante toda la Biblia. Vemos claramente, ¿verdad?, de dónde salieron los siete días de la semana, porque son seis de días por uno, seis por uno, o sea, seis de trabajo por uno de descanso. ¿Por qué Israel tenía cada siete Shabbats, verdad?, el Shemitah, o tenía el Shemita y el año del jubileo, porque en el Nuevo Testamento siete trompetas, siete copas, etc., etc., siete espíritus, pero el siete cobra una remembranza muy especial, específica, singular, en las páginas de las Sagradas Escrituras. Así que el día de reposo para nosotros es el día, lo explica claramente en el libro de los Hebreos, capítulo 4, ya no tenemos nosotros un día de reposo específico, como hay muchas sectas que lo siguen diciendo, que es el sábado, o que es el domingo, o que es el lunes, el día de reposo es cuando entramos nosotros al reposo con Cristo. Vengan a mí, Mateo 11, 25 al 27, todos los que están cansados y los haré reposar, los haré descansar. Entonces, cuando venimos a Cristo, ya no hay días de fiesta, días festivos, luna nueva, luna vieja, luna a la mitad, etc., etc., ya no hay nada de eso para nosotros los cristianos, Colosenses 2, 14 en adelante. Ya todas estas cosas aparecieron, son cosas que pertenecían a la ley. Ahora, si tú descansas en, por ejemplo, el hotel, tú trabajas en un hotel, y el domingo trabajas, pues no puedes ir a la iglesia, es lógico. Dios no se va a dejar contigo, porque tú ya descansas el lunes. Muy bien, el día de lunes es el día de reposo físico para ti, donde Dios quiere que ese día descanses, puedas tranquilizar tu mente, etc., etc., pero el reposo espiritual es diario. El lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días de la semana, para el cristiano son días de reposo, son días santos. Ya no hay Semana Santa para los cristianos. Todas las semanas ya son santas, todos los años son santos, porque ahora en Cristo somos una nueva creación. Aquí esta pregunta, Rosario, vía Facebook. Aquellos que no tuvieron la oportunidad de seguir la enseñanza de Cristo, ¿podrán tener oportunidad en el día del juicio? No sé si está bien planteado, o si así específicamente la quiere, porque una cosa es no tener la oportunidad de seguir la enseñanza, otra cosa es no haber escuchado del Señor, y por ende, entonces, no saber de sus enseñanzas, y tendrán estas personas oportunidad en el día del juicio. Bueno, la Biblia dice claramente en Romanos 2, del 12 al 14, que no juzguemos nada antes de la venida del Señor. Dios no va a condenar absolutamente a ninguna persona que no merezca ser condenada, ni que Dios considere que es digno de ser apartado, porque esto es la condenación, esto es la muerte espiritual, la separación eterna del cuerpo, el alma y el espíritu de la presencia de Dios. Así que nosotros estamos siempre pensando aquí en el mundo, ¿verdad? Bueno, ¿y qué de los budistas o de los hindúes que nunca jamás oyeron hablar de Cristo? Yo puedo dar testimonio, nosotros venimos de un lugar sumamente religioso, mi papá tenía su cinturón de San Francisco, y teníamos curas comiendo con nosotros en la casa cuando éramos unidos. Yo quería ser cura cuando tenía 13, 14 años de edad, por haber estudiado en colegios lazayistas, religiosos. Y mi papá jamás, nunca, nunca, nunca leímos la Biblia, ni mi papá la leyó hasta donde yo tengo entendido. Siempre me pregunté eso, bueno, mi papá, ¿qué estará en el cielo? Fue un buen hombre, generoso, etcétera, etcétera. Pero, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Ya, sólo Dios tiene el juicio eterno, supremo, Él es el único que puede realmente evaluar en una balanza de acuerdo a la medida que Él nos ha dado, que es Jesucristo, para que Él pueda realmente dictaminar finalmente el juicio final. Así que no nos preocupemos por los que no han oído el Evangelio, ya Dios sabrá qué hacer con ellos, de qué forma los va a juzgar, como dice Romanos 2, que acabo de mencionar, ahí se menciona que los va a juzgar por la conciencia, de acuerdo a cómo hayan respondido a esa voz interior que todos los seres humanos tenemos. Bueno, dice aquí, Betico Rueda, viene por vía YouTube, dice que en Segunda de Juan, capítulo 1, el primer versículo dice, a la señora elegida y sus hijos, ¿a quién se está refiriendo el apóstol? A la señora elegida y a sus hijos. Exactamente tal como lo dice, no hay más información, ¿verdad? Es una señora que tal vez en el tiempo de Juan era muy conocida con ella o no sé, ¿verdad? Pero es a la que se está refiriendo. No podemos decir más. Ok. Hola, hola, ¿sabías que puedes disfrutar de este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda ir a suscribirte y activar la campanita para que de esta forma se te notifique cada vez que nosotros vamos a compartir contenido en nuestro canal y seas el primero en verlo. Sabemos que va a ser de bendición para tu vida. ¡Gracias!